¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiRan, espero que estén muy muy bien, porque esta vez estamos haciendo un gameplay de Soul Park Tower Defense, y pues bueno, es un arcade que me gusta muchísimo Yo digo que tiene como 5 años, pero se me hace un juego muy muy entretenido Y bueno señores, espero que te guste este gameplay Voy a tratar de sacar todos los logros, de hecho los voy a sacar Dice activa una habilidad especial, gana una medalla de oro Veo un videoclip en el álbum, destruye a un enemigo con la grúa del desguace cerca de la casa de Kenny Etcétera señores, todos estos logros los vamos a... este es el logro más difícil entre comillas Pero bueno, vamos a estar tratando de sacarlos para tener la mayor puntuación de logros en este juego Que espero, vuelvo a repetir, espero que te guste el gameplay Es un juego muy muy bueno, ya que es un juego de... de estrategia De hecho vamos a ver si alguien está jugando Es un juego de estrategia muy muy bueno, se me figura Warcraft Y bueno, lo voy a poner lo que sea, cualquiera cualquiera, la vamos a poner continuar De hecho no creo que haya ninguna partida, tiene mucho tiempo este juego Y bueno señores, vamos a empezar lo que viene siendo el juego en local Vamos a darle la campaña, vamos a darle en normal, vamos a empezar normal Y ya después vamos a jugar en modo loco creo que se llama Y bueno señores, el primer nivel es la casa de Stan Espero que no me marque copyright por el contenido de video Pero bueno señores, vamos a ver que tal nos va en la casa de Stan Les voy a dejar la campaña para que la vean La campaña, la historia Es un juego de estrategia al cual no debes de dejar de... Casa de Stan, nivel 1 Ok señores Empezamos en lo que viene siendo la casa de Stan Podemos controlar lo que vienen siendo los personajes Eric Carman Stan Creo que se llama Stan March Eh Si, si es Stan 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 March Sky Broblowski Eric Carman Y Kenny McCormick Y bueno Cada uno de estos personajes tiene una habilidad diferente Tenemos lo que vienen siendo monedas para Mejorar lo que vienen siendo estas torres Vamos a mejorar estas Y Por ejemplo Voy a pulsar lo que viene siendo el El, el, el video Pensé que había sacado el video pero no Estos son los niños Ginger Kids Son los pelirrojos Hay que derrotarlos Deben de pasar por un camino de, en este caso Deben de pasar por el camino verde Nosotros podemos armar las torres Ok, quito eso No me voy a marcar Copyright Y hemos sacado un logro Se llama Teleadicto Veo un videoclip en el álbum No dejo los, los Los videoclip de De So Part No me voy a marcar Derechos de autor Pero aún así Hay que madrear a los niños pelirrojos No debemos de dejar que lleguen hasta La parte de acá Porque No sé si ya notaron que del lado De la parte abajo Del lado derecho Tenemos lo que viene siendo la ciudad Con el número 100 Eso significa que nuestra ciudad está al 100 Y no nos deben de dañar Lo que viene siendo nuestra vida Mientras agarramos las monedas Ok señores Es fácil de entender el juego Me gusta muchísimo el juego De hecho lo estuve jugando con mi hijo Pero bueno Ahora si ya te traigo lo que viene siendo el gameplay Esperando que te guste Y bueno vamos a la siguiente parte De De la casa De Stan Y bueno ahí tenemos a Eric Carman Cada uno de ellos tiene una habilidad Principal El poder de Stan Es poder Regenerar lo que viene siendo Puede regenerar lo que viene siendo La salud de la ciudad Y Podemos dejar por ejemplo A Kiko A Stan De personaje Cambiamos con el RB Ahora controlo lo que es Eric Carman Él tiene un poder como de fuego Pero Él al lanzar lo que vienen siendo Las bolas Y matar a los que A lo que son los personajes Él hace más daño Que Que los Demás personajes Cada uno tiene Características diferentes Y bueno vamos a No me alcanza para Mejorar esto A ver si no me dan la madre Señores Por estar aquí Ya se me escapa Se me escapa No mames Se me escapa Se me escapa Ok Se me andaba escapando Señores Ahora vamos a derrotar Lo que vienen siendo Unas vacas Ya ni siquiera voy a Presionar lo que son Los videos Pero les recomiendo Este juego Se van a entretener demasiado Vamos a No mames Vamos a darle la madre Estos güeyes Si yo me coloco aquí Y presiono lo que viene siendo El botón X Puedo Instalar lo que viene siendo Como una torreta Una torreta que me va a ayudar A derrotar a los personajes Y tiene un costo Tiene un costo de monedas Ustedes deciden cual poner Cada uno de los personajes Tiene su Desventaja O su O su desventaja Con estas máquinas Y bueno Ya casi nos pasamos Lo que viene siendo La casa de Stan Voy a lanzar el poder De Eric Carman Que es con el amarillo Y de hecho Bueno ya saqué El logro Disactiva una habilidad especial Las habilidades especiales Las activas Con el botón Y Piedra, papel O tijera Y es el poder De Eric Carman Hay otros poderes Mucho mejor Pero primero hay que pasar Lo que viene siendo La campaña Dejamos a Eric Carman Aquí para que Él solito Les pegue Y bueno Vamos a enfrentar Lo que vienen siendo Unas vacas Voy a mejorar Lo que vienen siendo Estas torres Se pueden poner torres Y se pueden mejorar O sea Les recomiendo Que si van a poner Una torre Las mejoren Y no nada más Pongan torres Así como que Nivel 1 Sino que Traten de mejorar Todas las torres Que vienen poniendo Porque Porque es mejor Es mucho mejor Siempre va a ser Mucho mejor De hecho Ya matamos a las vacas Es mucha la diferencia Señores Y saqué un premio De avatar Gorra de Carman Ok Sudadera con capucha De Kenny Y bueno Vamos a agarrar Las monedas Señores Espero que te haya gustado Este gameplay Soy MexiRN Y pues bueno Señores Dejen like Y suscríbanse Para más videos Como este Voy a estar pasando Toda la campaña Así que Espera todos los videos Primero de normal Y voy a estar sacando Todos los logros también Así que señores Cuídense mucho Que tengan Un excelente Inicio de semana Cuídense Nos vemos después Adiós De hecho ya Luego luego Lo quito Ok Ahí está De los niños Perirojos Nivel 1 Completado Ahí está Kai Brobloski Ok señores Este juego Tiene alrededor De Miren Hemos desbloqueado Otro logro Ganar una medalla De oro Plata o bronce En cualquier nivel Este es El dragón De Heroina Si mal No recuerdo Y Hay diferentes niveles Me gusta mucho Este juego Ya tiene Sus Años Tiene Alrededor De 5 años Pero se me hace Un juego Muy muy entretenido El precio Es de 132 Pesos 132 En una de esas Si lo regalan Después O lo ponen De promoción Pero vale la pena Se entretienen Un rato Y pues bueno Señores En el siguiente capítulo Estaremos jugando En la escuela primaria Y bueno Cuídense mucho Soy Maxi Rene Bonito día Bye Chau 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 Gracias por ver el video.